Hola a todos, mi nombre es José Alonso Salazar, tengo 25 años y trabajo en IBM en Cloud como gerente de operaciones y manejo de infraestructura y también estudié comercio y negocios internacionales y soy un técnico en soporte y mantenimiento de computadoras. No me gustan las matemáticas, sin embargo no se me dificultan, pero conforme avancé en la carrera me doy cuenta del montón de aplicaciones que tiene y lo útil que era para generar un pensamiento diferente. Las matemáticas, la magia de ellas es que hay muchas maneras de llegar al mismo punto y depende mucho del estilo de cada persona. Entonces yo encontré mi estilo, lo veo reflejado en mi día a día y eso sé que las matemáticas tienen una influencia importantísima. Gracias por ver el video.